¿Has pensado en dejar el PRD por toda esta situación que se vive dentro del Partido? Así es amiga, tengo dos invitaciones ahorita. Vamos a sopesar y vamos a ver cuáles son las mejores ofertas, las mejores propuestas que nos lleguen hasta nuestras manos. El Partido del Trabajo, el Verde Ecologista, Moreno, nos envió una invitación por medio de WhatsApp. Pero estamos viendo, estamos viendo porque no vamos a hacer cola con nadie.